La Gran Misión Vivienda Venezuela surge desde la necesidad que estaba pasando y la deuda de la vivienda que se había heredado de 100 años. Y se plantea la Gran Misión Vivienda Venezuela con varios vértices, entre los cuales nosotros estamos allí como un modelo distinto que es autogestionario. Nosotros no construimos con empresas constructoras. En la Gran Misión Vivienda para poder cubrir la necesidad se construye con algunas empresas privadas. Pero nosotros ni con empresas privadas, ni con constructoras, ni nada que tenga que ver fortaleciendo el capital. Nosotros tenemos que fortalecer el poder popular, generar herramientas para el pueblo, que son las herramientas técnicas, transferencia de conocimiento y todo eso. Esto era un depósito de la Polar, donde había cervezas de mucho tiempo depositadas aquí. Había harina, harina pan, todo eso ya vencido. ¿Ve? En el sótano, en el próximo que ustedes van a ver, ahí había hasta perros muertos porque eso estaba abandonado. Entonces, tomamos esto, rescatamos el terreno, rescatamos el terreno y el presidente nos lo expropió. El presidente nos expropió el terreno y nosotros seguimos luchando, seguimos luchando. Y la organización y eso, y muchas veces uno no tenía la experiencia de una obra y la gente se fue, que si el abogado, que si el maestro, que si los técnicos, que si esto. Y todos se fueron combinando y logramos detener esto aquí. Después vino la arremetida mediática de empresas privadas de comunicación, que los invasores, que el gobierno estaba expropiando la empresa privada, que estaban violentando la propiedad privada y bueno, aquí no estaban violentando ninguna propiedad privada, estaba abandonado. Nosotros vimos de que si había una expropiación, como ellos les decían, aquí había un pueblo que respaldaba eso y respalda todo lo que generaría nuevas calidades de vida. Le agradecemos al presidente de la República que nos expropió eso y nos dio esto para que nosotros lucháramos para hacer nuestras viviendas. Bueno, hay 10 edificios donde nos encontramos, son la primera etapa, que son de 4 edificios, que son 154 apartamentos. Luego viene la otra etapa, que son 4 edificios de 50 apartamentos y luego los otros dos, que sería lo que resta. Yo estoy segura que sí voy a tener mi vivienda propia, pero después que tengamos la vivienda propia tenemos que seguir luchando por los otros proyectos que no están terminados. Las ciudades están hechas para la burguesía, donde no hay espacio para el pobre, donde no hay espacio para el pueblo. Entonces nosotros hemos impulsado esta lucha para decir, bueno, que dentro de la ciudad cabe otra ciudad, pero también cabemos el pueblo, los pobres, los jodidos de la ciudad, que venimos a esta ciudad y somos los que damos toda nuestra fuerza de trabajo, nos mercantilizan, nos explotan y lo que se lleva, la riqueza, las grandes empresas privadas, las constructoras privadas. Es decir, nosotros en este país, creo que nos hemos dado cuenta, haciendo un análisis de cómo se construye la vivienda, el 70% de la vivienda la construimos nosotros, el pueblo jodido, donde nunca más podemos entrar a esa vivienda. Las tierras son de quien las necesita y era necesario decretarlas a vivir para generar nuevas formas de vida, nuevas relaciones sociales y no, como dicen ellos, que nosotros somos invasores, que somos unos malvivientes. Invasores son los imperios. El presidente estuvo aquí con nosotros, bueno, fue ese día fue, bueno, tremendo. Él llegó y bueno, como siempre, como él era, apoyándonos, confiando, pues, confiando en el poder popular y bueno. Hoy día la desaparición física del comandante nos hace a los revolucionarios vivir el momento que teníamos que haber vivido hace muchos años atrás y no dejarle toda la carga al comandante, ¿no? Creo que nos llama a que, bueno, la unión, la batalla y la victoria. ¡Gracias!